hola buenas tardes familia hola qué tal estáis deciros que aquí estamos los tres hoy porque falta el toby porque le están tomando el pelo mañana si subimos el vídeo lo subiremos aunque no tengamos así nada y el jueves le tocará cena el jueves a cena o sea hoy a toby y el jueves a cena porque no tenía para los dos y los dos a la vez ahora tenemos que esperar una hora y cuatro un día uno y otro día uno y otro día otro aunque hubiera sido seguido bueno deciros vamos con la compra del mercadona vale con la cero vale y para las que me la habéis me la habéis dicho veis dos litros dos litros y a 55 aquí desde que abrieron que cambiaron el formato y antes venía de dos en dos y ahora viene de uno son dos litros vale entonces pues eso hemos cogido dos vale a 110 a ver si la cojo porque la voy a enseñar pero no hay manera de engancharla ladra para que juegue y vaya corriendo detrás de ella bueno en este también trae a este litro y medio vale en este a 149 ahora vamos a ir haciendo poco aquí esto trae que lo voy dejando en su ubicación vale vale mejor a ver leche desnatada he cogido seis cajas sabes de esta de la marca de para ellos de hacendado y nosotros gastamos la semi la esta la se la desnatada no la semi desnatada no desnatada 3 42 las las 6 cajetas de 6 los 6 brics luego patatas a 4 85 los 5 kilos hoy hemos cogido estas porque como tengo café asado y eso lo voy a gastar pronto 4 85 los 5 kilos los huesitos está abierto porque he cogido ya se han comido dos los pequeños sabes porque ya no le quedaba a 98 los pues como está abierto lo voy a enseñar así cuando venimos del paseo pues le damos uno de estos son así esto vale y así así lo veis y esto ahora pues lo vacío ahí en el cajoncito de ellos y les vamos dando cuando eso a 98 luego a esperar que nos hemos ido los dos los yogures a la nevera esto es para un servidor y mi chico esto copa de avellana vale que son esto para los morrugos que hay en casa que somos todos pero no ya sabéis que unos cargan la fama y otros cargan la larga unos llevan la fama y otros cargan la larga ah si se dice así cariño vaya la verdad que me ha salido bien así copas de avellana a un euro y pone bueno sin sin gluten ya sabéis lo que no puedes tomar gluten y tenéis un poco morrúdicos o morrúdicas ahí tienes un poste sapo esto está bien pues sin gluten copa de nata y chocolate vale estas son de julián y del chico también porque también se los comen sabéis lo malo de que son después que dejan de ser claro primero son una vez que vas a ver se desfajan se desfajan en el infinito y han desaparecido esto es medio kilo de zanahorias vale vital campo tierra de sabor tierra de sabor pues tierra de sabor pues eso vital campo a ver de donde son oye vamos a mirarlos a ver si van para ir de mi tierra de Valladolid un beso para las suscriptoras que tenemos de allí de Valladolid que hay hay unas cuantas un beso si puede ser que haya para ellos hombre no hay que aquí hay que es de igual aquí la familia de Olmedo Valladolid hoy Olmedo a 56 el medio vale porque es que voy a hacer caldo de carne se nos ha olvidado algo más pero bueno no lo digas cariño no lo digas el muslo de el muslo de pollo pero si con lo que llevas ya sobra hay mucha carne claro o sea que bueno ahora barra de pan a 45 que es esta la barra de pan es esa para los bocatas para los bocatitas veis un tamaño bien respetable anchura a amplitud echamos relleno y después ya salen los demás no va a hacer falta que es que no no eso sabe bien que va después de rellenar el bocadillo pues mirad os lo voy a decir a 45 la barra lo mueve en papel albal lo meto en la bolsa con la banana porque a mi me gusta más lo femenino que es lo masculino me llevo la banana vale entonces después si cuando llegue la hora ya abres el envoltorio y ya bueno y el resto ya lo sabéis ahora si está bien explicado y hoy Julián me ha cogido esta iba a coger dos iguales y me dice cogemos esta que pone masa madre vale vale si ya lo has cogido que bien que formal para que la vean si mira cena mira lo que tengo oh que es esto que está está sienta sienta está la señorita pues que muy bien como es mujercita ya en perro bueno en perra mejor dicho tiene su a un salborota más sabéis ya lo que le faltaba si es como se suele decir si a un flanelado que hace la montañita le pone la guinda ya demasiado pues cena igual a 40 la baguette y 45 la barra vale me voy a lavar a ver si jabón de este de neutralizador de olores especial cocina pero nosotros lo utilizamos para todo vale a 1,70 el jabón este que trae medio a ver no lo sé si lo veréis ahí sí pues eso luego he cogido una cosa pero eso lo enseñaré está haciendo el tonto lo estaba haciendo el fantasma el fantasma vale que si hubiera puesto la bolica la hubierais ido rozando vosotros entonces tienes que algo más el tonto venga ahora ahora la cena quiere ella cachondeo pues eso he cogido una cosa pero lo enseñaré con lo que tengo de la perfumería del mercadona porque es de la perfumería vale luego he visto y esto y dice que igual está desde las navidades ya me lo diréis si alguien lo sabe desde cuando está hasta el perfume pero que que se lo he echado a Juliana tiene la muñeca y huele muy bien y le digo pues mira así te lo te lo coges te lo llevas a trabajar digo y así cuando te cambias o eso te echas y huele esa colonia y 1,50 vale trae este pero no misteri misterio misterio esto es un misterio claro a ver de cuando es es misterio además han hecho el bote veis os fijáis por aquí transparente pero aquí ya oscuro como en la noche así que sale el misterio pues a 1,50 ya me diréis si alguien sabe desde cuando lo tiene si que nos lo ha dicho y dice wow ya te lo ha dicho pero bueno flor de mayo vale esto para que se lo guarde Juliana luego tomate de ensalada he cogido 4 tomates vale a 1,59 1,26 porque eran 794 si a 1,59 el kilo luego la banana a 1,29 82 céntimos 3 que he cogido 3 3 3 bananas vale y para eso ahora lo que decía yo me va más lo femenino que la banana bueno y esto ha sido 24,38 vale os lo voy a enseñar así a ver hasta ahí ya casi veis si se ve el tic entero mira oye si si oye me parece que es de las pocas veces que ha logrado esta hazaña llenar el cacharrico os habéis dado cuenta os habéis dado cuenta ¿no? bueno que que esto como llevas el conductor no esto va bien esto de momento va bien todavía está hinchao porque ves todavía se levanta esto para arriba y eso es que está hinchao tiene que bajar ya bajará si quiere y si no oye pues que le vamos a oye y si no bajas te sientas cariño ya bajas ya te bajo ya ya me entendéis ¿no? sabía yo que algo algo de eso iba a decir Julián si no no es él ¿sabéis? me dice calla que voy a sacar a los perricos dice ves grabando si quieres la compra sí y le digo no no vamos a esperar para que vengas tú porque es que si no luego te echan en falta la campana y todas esas cosas tenemos el cierto y hace frío y me duele enseguida la espalda pero claro y todavía no hace mucho frío ¿no? pero ya es para poner una chaquetica así o algo ya le hago bueno cariño ¿por qué? te dejo te dejo que es que se me cae el moco ahora me dice que me deja me abandona y como no que mala persona como no me puedo sonar sí se tiene que hacer así hago así lo sujeto y ya está así como esos que se ven en las películas cuando cogen la servilleta que cogen la servilleta hacen sí pues igual pero aquí en el caño este que es donde cae que si llevas una mota tomate si no haces así no se va pero escucha mira lleva los labios pintados pues tienes que hacer así porque si no te va pero eso es distinto cariño eso es distinto por favor eso es distinto Julián no se entiende cuando lleva los labios pintados es distinto claro bueno deciros que el labial que llevo es el 03 del Mercadona de los cremosos ya sabéis es ese que me permites cariño es el que va después del 02 y delante del 04 siempre la información puntual puntual correcta para que no me diga equivocaciones porque luego que se juega un número para aquí o se va a otras pasa para allá y luego vienen las confusiones que sí no tiene que haber ninguna confusión sí claro muy bien cariño menos mal que lo ha explicado él bien luego no sabemos cómo va la cosa bueno que aquí está la cena que como ahora no está el tobillo pues que quieres que te coja ven que te cojo ven ven cariño ya sé ya salí otra vez bueno pues aquí cena que pasa no es que sea mala tiene esa forma de expresarse ella que parece que está gabreada que se te va a comer por donde no no es eso luego te saca la lengua que tiene que te da unos lámetos que esto ya lo has olido antes esto es tuyo claro y de tobi pero ahora no toca y esto es comida que no hay que tocar claro ya no se puede tocar la comida no se debe ay ay que boca si no se debe mejor verdad se está más tranquilo muy bien esta ya no quiere adiós cena cariño adiós sí eso voy a hacer yo de aquí a un ratito cenar cenar sí pues bueno bueno que esto ha sido todo que me he propuesto a ver si puedo hacer vídeo casi todos los días por no decir todos casi bueno habrá algún día habrá etapas como bien sabéis que por circunstancias de intervenciones que no se no hay ganas no se puede ya sabemos que nos echáis en falta o nos echáis en falta conchi lo sentimos mucho os pedimos disculpas pero eso pero eso probaré que hoy me voy a llevar chorizo con queso que lo sepáis queso queso con queso ahora que no haya queso sí cariño que hay queso me da preguntar en Mercadona en Mercadona y dice ¿te crees que se va a hacer una tortita así con queso tortilla de queso con con tomatico queso con ensaladita de tomate que lo sepáis que lo sepáis que lo sepáis que habéis visto la palabra que eso que eso y mola que si pues vale que si os ha gustado darle like compartir para que esta familia siga creciendo que si no falta es prescindible compartir y eso que gracias a todas y todos por los nuevos que os habéis suscrito los que estáis aquí seáis a la gran familia que está los que estáis aquí desde el principio desde el 19 de abril que abrió el canal Aguazmin abrió la tajadera y bueno y de todas pues deciros también que estamos claro ha surgido cosas dependientes de lo que llevamos a llegar ah del sorteo del sorteo que no se nos ha olvidado ni mucho menos ni mucho menos ni mucho menos ya se os dirá en un siguiente vidrio quiere decir cristal pero ahora a Julián le van a dar unos días de vacaciones entonces aprovecharemos para comprar el modelo del Corsa lo de trabajo yo no pego se va a hacer ahora somos Open PSA PSA entonces van a cambiar el modelo del Corsa y tienen que arreglar últimas unas reformas pendientes que quedaron para el verano entonces una semana de vacaciones flotantes que tenemos son 6 días 3 días más de turno no productivo o sea me pica no vamos a trabajar la empresa no lo paga y después lo devolvemos en viernes entonces aprovecharemos para ir a comprar para comprar a ver que que os cogemos de lo que si porque llevamos a ir a la nevera y la vacía es que se nos ha desmanguiñado entonces tenemos que coger también eso y ya vamos a aprovechar esos días para hacerlo todo y así hacemos el sorteo también de esos días y ya cogemos como vamos a ir a corte inglés vamos a ir a corte inglés pero ya tiene unas garantías y unas cosas que muchas otras tiendas no la tienen entonces como vas a pagar lo mismo como dice mi padre comprar las chifletes y como el dinero se puede gastar en cualquier lado pues siempre vas buscando una garantía que si se estropea sabes que te lo van a cambiar y no te van a decir ahora tienes que bajar a Zaragoza a la calle no sé cuánto para dejarlo que lo miden y luego ir a buscarlo entonces allí en la parte inglés no te lo coge te lo cambia por otro lado igual y ya está eso nos han dicho a nosotros más de una persona y que ha habido gente que les ha pasado y se lo han cogido y le han cogido a otro es una garantía de oye pues bueno entonces que eso que lo sepáis que nos vamos que no 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 nos quedamos aquí lo que vamos a a dejar de transmitir que si queréis que si queréis que youtube os avise cuando subamos algún vídeo solo tenéis que activar la campanita hoy ahora me ha pillado en bragas como se suele decir conchi vamos a ver ahora no tiene campana vamos a hacerlo en bragas aquí donde me veis que es el reflejo del tomate donde me veis he sido muy tímido y cuando era chico bueno cuando era chico cuando a lo mejor era muy tímido pero yo ya no lo conocí tímidos era era cosa que no ha dejado de serlo pero lo que pasa que te vas quitando cosas y dices pues de total si si hoy el mundo está así de loco bueno que mucho ánimo y mucha fuerza a todas las que estáis pasando por un mal momento vamos a dar mucha fuerza a marina villega porque se ha tenido que quitar a a nina porque la ha tirado y y está fastidiada la moza el animal y según mucho ánimo cariño espero que que te recuperes pronto a ver si te puedes coger uno más chiquitín como todos los senas si puedes conseguirlo pero es que con la artrosis y todo lo que tiene y encima la ha tirado una cosa más o menos manejable porque aún así tiene una fuerza increíble sena porque pero sena yo no sé el cacahuetillo este y la fuerza que tiene en su cuerpo entonces claro lo está pasando mal porque se le murió dana y cogió esa y ahora pues claro se ha quedado otra vez la pobrecita sola mucha fuerza y que espero que te recuperes pronto de la caída ya me lo dirás en privado y ya sabes y a solas que te quiero mucho y que sabes que aquí me tienes para cuando quieras hablar con alguien ya lo sabes y a Cora también que también está pasando unos días un poco jorobadas también mucha fuerza y mucho ánimo cariño que te quiero mucho ya lo sabes a ti y a Jesús y a todas y a la chica a la nieta que tiene una nieta que es para comérsela a ver si para mí no 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 Camila que es que para qué para comérsela y bueno eso y para todas las que estéis mal que aunque no lo sé porque alguna me lo dice otras solo nos ven los vídeos y no comentan entonces no lo sé pero sé que hay gente que está también mal con depresión ansiedad con dolores con todo eso así que mucha fuerza y mucho ánimo desde aquí mandamos que como dice Cora somos fuertes y valientes y nosotras siempre para adelante bueno para adelante y luchadoras y luchadores que también hay vale que coste que también hay así que como siempre os digo que os queremos eso espera me permites cariño ya que a todas de vosotras y vosotros que estéis bien que no tengáis dolencias no así que no tengáis dolencias y eso sentiros afortunadas y afortunados y para vosotros también nos mandamos fuerza de ánimo de que paséis buen día buena semana buen año lo que haga pero bueno para aquellas personas que están pachuchillas con este tiempo que se acusa mucho porque yo llevo esta muñeca que no sé si regalarla o guardarla en el armario o qué una semana criminal también por el cambio de tiempo las lesiones y todo eso menos mal que como nos afecta mucho a la cabeza las lesiones porque si no serían dolor la cabeza porque la tengo grande que los cabezudos salen para el pilar digo perdona que aquí tienes un mañico que sale todo el año eso mismo venga cariño que os queremos mucho y que mañana más y mejor hasta mañana os queremos adiós 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 ¡Gracias!